¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Tipeen en el mes y bueno pues, como pueden ver aquí dirán Oye, ¿qué onda? ¿Por qué tantos cubos? Pero bueno, les voy a hablar un poquito sobre lo que son cubos 3x3 Este, entonces bueno, los que más o menos sepan de marcas ya podrán ver en las caras blancas qué onda Entonces bueno gente, les voy a platicar Aquí les voy a ir platicando y como se van a ir platicando les voy a ir contando las historias de cada cubo Entonces bueno gente, vamos a iniciar con este Este como pueden ver es un cubo y tiene aquí este, ¿cómo se llama? Este, Durex Y como pueden ver, este es de esos cubos que tienen aquí como resaltado O sea que no es planito, es como resaltado, o sea que tiene como fichas O sea como que está la cara negra y encima tiene fichas, aquí pueden ver cómo está despegando Y bueno gente, este cubo me lo compré a mis papás cuando tenía creo que 8 años ¿Qué fue? Un día que fuimos de vacaciones y un señor creo que se subía vendiéndolos y me compraron este Digo, es un cubo, o sea yo creo que el Rubik's Cube se ve bien rápido al lado de él Digo, nada más puedo hacer esto porque pues como pueden ver este tiene esto Y se preguntarán ¿por qué rayos tiene esto? Fue porque mi hermano, yo lo estaba, le estaba moviendo hacia lo loco y yo no le dijo a ver Y cuando lo agarró se cayó por las escaleras y pues se destrozó todo Y ahí fue cuando conocí por dentro un cubo Y entonces pues yo lo pegué y como él los coleccionaba, bueno como él sabe un poco más de cubos Se los regalé, entonces pues este está en su cuarto Y bueno, luego vamos a pasarlo por acá Este, este cubo Si gira Y este se lo regalaron a mi hermano Pero bueno, le pasó un pequeño accidente Entonces aquí se rompió Pero bueno, este cubo ni tiene marca O sea digo, es un cubo así O sea aquí nada más como mi hermano les dijo que les gusta Pues se lo regalaron Y ya o sea, pero digo, no es ni un Speed Cube Ni nada, o sea, bien, no se mueve bien Digo, si se mueve más o menos Pero digo, no tiene ni corte de esquinas Ni nada, o sea es un cubo O sea, tiene estampitas, propiedades estampitas están así Entonces les digo, no tiene ni corte de esquinas Ni nada, o sea, ni para arriba ni para abajo O sea, entonces nada Entonces este es un cubo así muy X Luego, seguimos con este Este es un Rubik's Cube Un Rubik's Cube Este se lo regaló la novia de mi hermano a él Este Y bueno Pues este cubo, ya lo conocen Este, digo, es un cubo que como ustedes saben Es un cubo que todo el mundo piensa que es el original Digo, sí es el original Pero pues no es un cubo para hacer Speed Cube Ni nada de eso Porque pues es un cubo que es así, normal No tiene corte de esquinas Entonces Entonces pues como pueden ver Esto no lo puedo hacer Entonces bueno Digo, es un cubo hecho bien Tiene un hecho de un buen material O sea, digo, si se cae pues no le va a pasar nada O sea, digo, obviamente si lo tiras así a las cargas Igual y se destruye Pero digo, es un cubo bien hecho Pero pues obviamente No es un Speed Cube Luego Seguimos con el mío Ese sí es mi cubo Que lo han visto en el video Lo pueden ver en el video donde lo armé Este cubo se llama algo de Magic Show O algo así Entonces como pueden ver Pues es una marca ahí toda rara Y digo, es O sea, digo Se mueve a mente mejor que este Digo, aquí pueden Aquí pueden ver O sea, digo Este se mueve un poquito más rápido Pueden ver Y este no tanto Entonces, este Digo, también no tiene nada de corte de esquinas Pero bueno, hace un poquito más Ahí va Vamos Aquí lo tenemos Y vamos Por abajo no puede Pero para arriba así Entonces O sea, digo Mínimo Esto Sí lo hace Entonces digo Ya es algo para este cubo Para lo que me costó Fueron 60 pesos Y venía con Denme 5 segundos Venía con Este cubito El cual Ya Creo que no había mostrado Es un cubito chiquito Digo Vean este lado de este Entonces Si es Ay cabrón Este Entonces aquí Y bueno Vamos con el Que creo que es el más importante Y el más mejor Dirían por ahí Este Este es un Dayan Sanchi 5 Stickerless Creo que se llama Este no tiene Sticker Este Bueno este también Este por cierto es pintado O sea digo Entonces Como pueden ver Ya está empezando a sufrir Las Peleas Entonces bueno Las marcas de la batalla Este también está pintado Pero bueno No sé Está bien hecho A este Se le puede quitar las tapitas Pero Pues No es muy recomendable Moverlo Ya que como es un cubo Pues chino Japonés Bueno como todos Pero este si es como Marca bien Este Pues digo Puede que Haga pop En general Entonces Digo La media cubos Vamos el Sanchi Pues también debe ser Japonés Chino O algo así O sea Sanchi No es una palabra En español Pero pues digo Es un cubo bien hecho Entonces bueno También las piezas de estos Son muy sencillas Las de todos estos Entonces este Bueno Aquí ponemos rápido con el Dayan Sanchi Bueno Este es un cubo Que en verdad Si tiene cortesquinas Ya que se pueden dar cuenta Como este tiene eso Y este pues obviamente No tiene nada Entonces este Pues aquí podemos ver Como este Cómo puede ser O sea Vean O sea esto Pongamos Es que yo Lo estoy viendo al revés Pongamos Tenemos esto Y Lo hace O sea Es un cubo en verdad Muy bueno Tanto para arriba Como para abajo Entonces vean O sea vean Que tanto Lo Lo pongo Si no somos como Como esta altura Y vean Entonces digo Este si es un Speed Hue Se los recomiendo Digo a mi hermano Le costó 500 pesos Este Lo compré ahí en Pericuapa Digo Sé que lo pueden conseguir Por el mercado libre En Tal vez 200 300 pesos Tal vez un poco más Pero digo Este Le falta un poquito Lubricar Pero Pues es un buen cubo Este Pero bueno Creo que eso sería todo Gente Aparte pues mi hermano Está un poco desesperado Y pues bueno Lo quiso comprar Aquí pueden ver El logo Este Y bueno Pues por el momento Pues este es mi cubo Entonces espero ya Pronto yo poder tener Este El mío Entonces este Ya les contaré Cual Cual es Ya está impedido Entonces pues ya Nomás será cosa de esperar A que llegue Pero bueno gente Creo que eso sería todo Me despido Soy TIPNBC Creo que Pues ya Nos vemos Con Todo esto 3x3 Bye gente